Hoy estamos en Puerto Asís, Putumayo, estamos trabajando bajo el contexto de la estrategia Hospital Padrino. Esta estrategia ha permitido que estemos en contacto con el personal de salud de diferentes zonas de Colombia y está basada en dos componentes. El primero se basa en capacitar al personal de salud por medio de actividades académicas basadas en modelos también de simulación de mediana y alta fidelidad. Y el segundo componente se basa en permitir o poder dar un apoyo por medio de la herramienta de telemedicina para asesorar en casos de alta complejidad en lugares que estén de pronto distantes y que no tengan a la disposición el concepto de un especialista. Para mí es motivo de satisfacción saber que un hospital tan importante de Colombia nos está apadrinando a estos hospitales que son pequeños pero que con muchas necesidades y espero que este Hospital Padrino sirva de referencia para que este hospital de nosotros mejore mucho la calidad en la atención a las maternas y obviamente a los niños que van a llegar aquí a este hospital. Que llegue al Hospital Padrino es una gran ventaja para las usuarias maternas para lograr evitar las complicaciones y la mortalidad y concientizar a la población de la asistencia rápida a un hospital y poder detectar las patologías a muy temprano tiempo para poder así manejarla. Ese es el objetivo principal del taller y me ha parecido un taller muy didáctico, muy práctico y pues que nos ha llenado mucha información, le actualiza la información y eso es muy importante que esta institución haga presencia en estos lugares tan lejanos. El impacto para el Departamento del Putumayo es poder reducir a cero nuestra mortalidad materna en el Departamento del Putumayo. Ese es el impacto que queremos generar, es el impacto que queremos que se genere en nuestros profesionales de la salud, es ese compromiso y ese amor por nuestra tierra, por nuestras madres del Departamento del Putumayo. Y eso lo vamos a hacer junto a nuestro Hospital Padrino Fundación Valle del Libro.